En nuestro grupo estudiamos el cáncer de hígado desde el diagnóstico hasta el tratamiento. Lo que buscamos es entender por qué algunos pacientes desarrollan este cáncer y por otro lado por qué algunos responden y otros no a la inmunoterapia o tratamientos con otras técnicas. Específicamente estudiamos de forma multidisciplinar desde la radiología, el laboratorio e incluso la experiencia del paciente. Bueno, esta pregunta es compleja porque personalmente creo que el talento no entiende de género y los obstáculos que tenemos las mujeres científicas se parecen mucho a lo de los hombres científicos. Específicamente los recursos es lo que siempre decimos y estoy completamente de acuerdo, pero el mayor obstáculo diría que es poder tener un grupo que permita evolucionar como científico en diferentes áreas y esto tuve la suerte de poder tenerlo. El consejo sería que no pierdan la ilusión que esta es una carrera de persistencia, que necesitamos ir más allá y sobre todo que no dejen que los prejuicios limiten vuestras carreras. Si uno tiene talento y quiere continuar siempre se puede hacer a pesar de las dificultades. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.